hola que tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy nos encontramos aquí en la tienda y es que venimos pues ya un poco preocupados amigos porque miren tenemos gallos gallinas cerdos y caballos y los caballos pues tienen muy poco heno bueno no tienen nada y tienen poca avena avena ya estamos a punto de cosechar y pues ya no ya no tiene nada agua si tienen les hace falta entrenamiento y el cerdo está todavía peor porque tiene no tiene agua tiene muy poca paja tiene limpia pues más o menos un poco de limpieza pero en comida casi no tiene nada solamente remolacha azucarera y pues no nos ha dado nada de producción de las gallinas ya pudimos cosechar un poco de huevos ya son 39 litros los que van ahorita y pues vamos a empezar a subir toda esta toda esta comida aquí a la a la poderosa silberado así yo creo que ahí verdad y vamos a subir esta también vean nada más lo enorme que son estas pacas se podrán ir así pregunto yo a ver esta y le vamos a poner las cintas tensoras vamos a ver se puede ir uno de estos aquí híjole no no se puede amigos bueno pues vamos a llevar estas pacas de de heno vamos a cerrar la puerta y vamos directamente hacia los caballos solamente tenemos dos y hace falta pues darles un poco de cariño a estos caballos porque se pueden vender muy muy caros y es un muy buen negocio amigos eso sí quiero que quede claro nada más que pues si conlleva sacarlos a pasear pues su entrenamiento que llevan carajo aquí está muy muy feo eh y pues están de este lado amigos esta silberado no se raja amigos es una verdadera chulada a ver listo listo vamos a checar aquí efectivamente ya tienen poco trigo y cebada a carajo tienen lleno de heno y avena si les hace falta pero creo que avena vamos a checar si tenemos híjole no tenemos avena amigos vamos por los por los packs por los packs de avena aquí está un poco feo el camino por lo pronto en lo que cosechamos porque sale bastante caro estarlos manteniendo de esa manera este ahorita me gasté solamente tres mil pesos en estos dos packs pero pues que más hacemos amigos tenemos que alimentarlos solamente estamos esperando a la cosecha para poder alimentarlos bien ya casi es tiempo de cosechar ya va pasando el tren nos esperamos porque nos da un guamazo a ver ahora si abranle abran las puertas señores eso vámonos a carajo es de cal y estos son de de pollo a ver vamos a tomar este y lo vamos a dejar aquí no quitamos las cintas tensoras amigos a ver las quitamos y este otro también yo creo que aquí cabe a ver vamos a ver si podemos poner ahí las cintas tensoras si ahí se puede ir ya van muy muy bien amarradas la que arranca y luego prende verdad vámonos vámonos con los pollos con las gallinas miren ya tienen varias cajas de huevos y acabamos de vender una buena cantidad de huevos pues vámonos de este lado y vamos a checar nuevamente a ver cuánto tienen tienen poca paja agua también necesitan los cerdos a carajo ya me confundí otra vez nada más le hace falta trigo y cebada y un poco de limpieza pero a ver déjenme quito las cintas tensoras vamos a ver si si acercándome se baja si no pues voy a tener que bajarlos yo verdad definitivamente a ver pues me bajo oiga nada más los pollos a ver ese ahí se queda y ahí va el otro pura semilla pura comida premium bueno pues y ahora los caballos que onda los vamos a dejar así yo creo que si en lo que cosechamos avena ya estamos a punto de cosecharla no hay necesidad de gastar y nos vamos a ir rápidamente hacia ahora nos vamos a ir hacia la otra granja vámonos aquí a visitar el silo y de una vez pues ya está hasta aquí a ver que vamos a cargar cebada si si comen cebada toda la que tengan toda la que tengamos aquí tenemos veinte mil litros ¿no? listo vámonos a alimentar a los cerdos carajo ya me ando pasando no tiene idea como me encanta este este camioncito rural tiene unas llantas muy muy rudas que la verdad se disfruta manejarlo a carajo no quiso ahora si ahí ya lo aceptan ahí van a aceptar ya la cebada vamos a ver como quedaron a ver los cerdos no inventes es bien poquito a ver o sea si aquí son veinte mil litros aquí son ¿qué? cuarenta casi ochenta mil litros necesitan vámonos a ver qué más hay en el silo vamos rápidamente al silo también estamos a punto de trillar la la remolacha azucarera bueno la acabamos de sembrar pero pronto tendremos ya este remolacha colza 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 también claro que sí uy es bien poquita eh si no se llenaron con veinte veinte mil litros de de cebada imagínate con siete mil de colza pues no les va a servir de nada a los cerdos híjole está difícil mantener estos cerdos con pocos terrenos eh dale con el bebedero aquí es donde toman agua vamos hasta acá y descargamos a ver vamos a ver uy 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 aquí está les digo que de nada les sirvió qué más tenemos qué más tenemos aquí a ver vámonos a ver cada grano que cae a este silo se lo comen los cerdos aquí carajo maíz también maíz tenemos un montón y estos se comen de todo a ver dónde está el maíz aquí las 26 échamelas aquí remolacha azucarera no tengo amigos me urge la remolacha vámonos y ahí vamos otra vez para allá ¿verdad? ahora sí a ver vamos a ver cómo cómo se ven las estadísticas la información de de la comida a ver dónde está el maíz aquí está nueve mil litros trece y creo que es todo ¿verdad? a ver ¿qué más se ve aquí? habas de soya ¿verdad? a ver pues vamos a aventar esas habas de soya mil setecientos litros no creo que le duren ni una hora ¿verdad? y es que son cien cerdos amigos son bastantes ese es el tema yo dije voy a poner un silo más grande aquí pero ¿para qué? si ni siquiera si ni siquiera podemos llenarlo ni ese chiquito podemos llenar miren prácticamente nada nada ¿por qué? yo dije no sé no sé si no si no Esta la vamos a dejar aquí. Y vamos a utilizar esta para traer agua. Bueno, yo creo que mejor el tractor, ¿no? Creo que ya teníamos un poco de agua aquí. Pero si se necesita más, vamos a ir por más. Al final de cuentas tenemos aquí el río. ¡Ah, carajo! A ver, ¿dónde será bueno ir aquí? A ver, vamos a darle vuelta por aquí. ¡Ah, carajo! Vamos a enderezar la pipa. Ahí se está llenando ya. 96, 97, 100%. ¡Vámonos! Vamos a darles de tomar a estos pequeños cerdos. Listo. Descargamos. Y pues de agua, a ver cómo van. Aquí está. Pues ya están felices estos cerdos, amigos. Vamos nada más a hacer un poco para acá esta cosa. Yo creo que más adelante vamos a comprar una pipa mucho más grande. Esta no le sirvió de nada. ¡Ah, carajo! Vamos a ir por esta pala o cargadora frontal. A ver, vamos a ver si podemos engancharla aquí. Listo. ¡Ah, carajo! ¿Cómo se levanta, amigos? Pues yo no le entiendo casi esta cosa, ¿eh? ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! no levanta esta cosa no está funcionando amigos ah ya sé por qué tengo que seleccionar la que sigue en las cargadoras frontales no funciona así listo ya quedaron limpios los cerdos a ver los cerdos de limpieza cómo quedaron pues bien y los gallos pues de limpieza están prácticamente bien bueno amigos pues ya alimentamos los cerdos, los caballos y las gallinas así que pues por mi parte ha sido todo nos vemos en el próximo video que sigan pasando un excelente día suscríbanse hasta luego